Buenos días jóvenes estamos en una clase más de sociología jurídica y bueno pues el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de el fenomenismo sociológico es un tema un poco confuso para algunos autores para algunos juristas puesto que he leído varios y algunos coinciden otros discrepan entonces bueno pues ahí a grandes rasgos el fenomenismo se refiere más que nada a los fenómenos sociales que se van presentando dentro de la sociedad dentro de un municipio un estado una nación y bueno pues este son actitudes que van desarrollando las personas que bueno se son contrarias a la moral son contrarias al derecho son contrarias a las buenas costumbres y a eso se le puede llamar fenomenismo es decir una actitud reiterada o repetida o masiva de personas que van cometiendo diferentes actos ilícitos entonces un fenómeno social en este caso es una actitud negativa desde el punto de vista punitivo jurídico y bueno pues hay factores primarios que es el por qué se crea esa ley que quiere regular esa ley y bueno factores secundarios que son encaminados a la sentencia de esa de esa ley y bueno pues este les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo lo que nos comenta la doctrina lo que nos comentan algunos autores acerca de este tema y ahí vamos a ir entendiendo más lo que se trata lo que se trata en este tema de hoy y bueno pues ya ahí está la pantalla bueno ahí está vamos a ver el tema fenomenismo sociológico eh investigue lo que son sus raíces griegas verdad proviene esta palabra tan tan curiosa y tan inusual fenomenismo pero desde el punto de vista común pero en términos jurídicos eh tiene su explicación esta palabra fenomenismo viene del griego fenomenon lo que se muestra lo que aparece lo que aparece entonces este término fenomenismo designamos toda posición filosófica que sostiene que la realidad no tiene existencia en sí misma que no es una esencia subsistente sino que se presenta solo como algo que se da en el espacio y en el tiempo a lo que se denomina fenómeno a esta posición también se le suele llamar fenomenalismo bueno vemos que nuestros autores nos nos explican en una forma que a lo mejor está en un nivel muy filosófico y bueno pues mi labor es es este hacerles llegar esta información de una forma más clara más sencilla con menos palabras para que se queden con un concepto este en su mente de qué es ese tema de qué se trata porque si yo también me pongo a hablar en este en este nivel pues no nos vamos a entender o nos vamos a entender menos entonces aquí es lo que establece nuestro autor verdad que dice que es lo que es una realidad que no tiene existencia en sí misma que no es una esencia subsistente es lo que nos comenta el autor del libro y bueno este tema tenemos que ver el fenomenismo ontológico fue defendido por los empiristas ingleses especialmente por ver berkeley quien llega a negar la misma realidad física de las cosas y queda reducida a una experiencia o a un conjunto de percepciones subjetivas algo subjetivo es algo que está en nuestro subconsciente es algo que que piensas pero no lo haces y ahí se queda verdad eso es una parte moral que tenemos nosotros los seres humanos entonces por eso el derecho es exterior el derecho juzga lo que es lo que se lleva a cabo una persona que esté pensando supongamos puede pasar ahorita con tanta tanta situación de pobreza y de desempleo alguien que sea de muy buenos principios de muy buena educación que tenga temor a dios pero diga bueno no me quedo de otra más que robar porque tengo que alimentar a mi familia supongamos verdad un ejemplo así extremo entonces si esa persona nada más lo piensa nada más lo piensa no lo lleva a cabo entonces la ley no lo va a castigar porque no está dañando a terceros no está físicamente no está llevando a cabo lo que está pensando si no está dañando los derechos los buenos costumbres y bueno este es simple y sencillamente una percepción subjetiva una idea que le pasó ahí por dos segundos por la mente al verse desesperado de que no tiene no tiene empleo a lo mejor más delante lo encuentra y y se quita esas telarañas de la mente dice no pues yo tengo principios no voy a hacer eso y tengo mi trabajo y tengo mi trabajo y de ahí tengo que hacer rendir mi dinero para sobrevivir porque sabemos que todo está muy caro entonces es una percepción subjetiva ese es el fenomenismo ontológico es decir que queda reducida a una experiencia tuya que dices ah caray cómo pasó por mi mente esa idea de realizar ese acto porque me vi en la necesidad de pobreza de de urgencia pero no la llevé a cabo simple y sencillamente ahí quedó y y reseteó mi mi mente y se borra y le y le meto ideas buenas ideas positivas entonces esa es una percepción subjetiva es decir algo que que pensaste pero no lo llevaste a cabo entonces ahí la ley no te va a castigar porque no estás la ley dice que debe ser algo exterior algo que si se lleve a cabo si si se puede castigar una tentativa de secuestro cuando se ve frustrado un secuestro una tentativa de homicidio cuando se ve frustrado un homicidio o un robo cuando se ve frustrado porque ya es un acto que ibas a realizar en en la vida real en en el exterior pero por alguna situación se frustró esa ese acto entonces ahí si es una tentativa de robo de homicidio de violación o de cualquier otro delito o ya si se consuma el robo la violación o el o el homicidio entonces ya de ahí el juez va a determinar pues las las evidencias las agravantes y todo porque cada caso es distinto y entonces ahí se va a castigar conforme al código penal y procedimientos penales pero cuando es una idea es una percepción subjetiva verdad a eso se le llama fenomenismo ontológico es una más bien va a ser una cuestión moral de culpabilidad contigo mismo de decir cómo se me ocurrió esto qué bueno que no lo lleve a cabo pero bueno pues para eso está la fe religiosa para para renovarse y sentirse bien y bueno pues esa es una cuestión subjetiva espero me me he explicado en este tema luego el fenomenismo geonosológico fue defendido por Kant por Emmanuel Kant quien rechaza la posibilidad de conocer lo que son las cosas en sí mismas pudiendo acceder sólo al conocimiento de los fenómenos de lo que la realidad es para nosotros o sea rechaza que no le da importancia a estas cuestiones verdad como Berkler que sí verdad este jurista inglés y bueno Emmanuel Kant él se enfoca más en lo que ya es en lo que se en lo que el ser humano realiza bueno entonces este fenomenismo digámoslo así tan confuso porque estamos viendo que un autor se enfoca se enfrasca se pone a estudiar estas situaciones subjetivas y hay otro que en este caso Kant que bueno él rechaza esta esta situación entonces ahí ahí vemos que los que saben los que conocen los que escriben de estos temas pues también eh tienen sus sus eh ahora sí que sus contradicciones verdad eso es lo que por ahí también sucede y bueno eh déjenme perdón nada más voy a conectar tantito mi computadora porque se va a apagar permítanos y bueno eh Disculpa. Bueno, seguimos ahí con con el tema y bueno, seguimos ahí compartiendo pantalla y bueno, una disculpa. Y bueno, pues este como les. Entonces, como estábamos con esta clase tan amena, con esta charla, verdad? Que bueno, en el aspecto jurídico nos está enriqueciendo de saber, como yo les comentaba, que hay juristas que saben mucho, han escrito mucho y entre ellos no se ponen de acuerdo. Entonces el tema aquí, pues tenemos que sacar lo bueno de este tema, verdad? No. No realizar una pregunta en qué no está de acuerdo, en qué no está de acuerdo Berkley? No, sino más bien llevarnos una idea de este tema. Eso es lo que lo que interesa. Por eso se les pide la actividad y bueno, también el foro. Bueno, entonces aquí lo el fenomenismo jurídico se divide en primarios y secundarios. Los aspectos primarios se encuentran en nivel más alto de generalidad de estos derivan todos los demás fenómenos. Entonces, un ejemplo sería el texto de una ley. Así pues es el fenómeno primario. Entonces, el texto de una ley, pues sabemos que una ley se crea a petición de la población. que le hace llegar ese ese sentimiento, ese sentir esa necesidad de legislar una situación que no está legislada, que es una laguna de ley, porque hay muchas lagunas. Todavía este hay hay diputados, senadores que les que tienen mucha chamba, les falta crear más leyes porque están pasando cosas nuevas y entonces este pues se tienen que crear más más leyes. Entonces, los efectos, en este caso primarios, ¿verdad? Vienen a ser. Vienen, perdón, aquí se creo que se activó el antivirus. Este, los efectos primarios vienen a ser. El por qué se crea esa ley, el para qué se crea esa ley y el efecto secundario deriva de los primarios. Entonces, un ejemplo serían las disposiciones de la ley en el contenido de la sentencia. El juez. El juez, él en su labor, ¿verdad? De juzgador. Ahí le le presentan el expediente donde viene la demanda, donde viene o si se sigue de oficio, donde vienen las pruebas. Las testimoniales, confesionales, dispección, acceso judicial, peritaje y todo. Entonces, él va a crear. Un concepto, se va a crear un una idea de la gravedad o de la levedad del delito. Y conforme a eso y conforme al código ya establecido, el código penal o de procedimientos penales o según la materia que sea, pues bueno, él va a establecer una sentencia. Esta sentencia, pues está basada, como les comento, en las en las evidencias. Entonces, ese va a ser un efecto, un efecto secundario. Qué tipo de sentencia va a aplicar ahí el juez, ¿verdad? Él tiene siempre un mínimo, un máximo o un término medio aritmético. Él va a decir, bueno, no fue tan grave. Va la la sentencia menor. Si fue muy grave, va la 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 penalidad máxima o una penalidad intermedia. Entonces, y ese ya es 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 su labor. Este le toca y juzgar y y bueno, pues este ese es un fenómeno secundario, ¿verdad? Entonces, y bueno, sabemos que hay sentencias en este caso resolutivas en primera instancia y sentencias definitivas, que es cuando hay un recurso, la persona que acusan de homicidio, su abogado dice voy a apelar esta sentencia y bueno, se ese expediente lo observa en segunda instancia un magistrado que normalmente son jueces ya jubilados. Y bueno, pues él va a dar otro veredicto que es allá la verdad legal, ya la cosa juzgada, ya lo que él diga hasta ahí llegó, ¿verdad? Por ahí hay un artículo constitucional dentro de la de las garantías individuales que dice que nadie puede ser juzgado. Dos veces por el mismo delito ni ninguna instancia, ninguna procedimiento puede tener más de tres instancias, es decir, es es ya una premisa, es ya una garantía que por decir alguien comete un delito, no sé, robo, homicidio, violación, que son los más, los más graves. Los que se me ocurren ahorita de momento como graves y bueno, ya supongamos que comete una violación. Entonces a él ya le le dan su pena de veinte años, treinta años. Él purga esa sentencia en una cárcel. Después de treinta años sale libre, ya pagó con con encierro, ¿verdad? Porque la ley es lo que te castiga, es con lo que más te castiga con pagar una fianza. Si el si el delito no es tan grave o en este caso con prisión. La prisión pues es ya sabemos que es estar en el encierro, pero bueno, también hay este. Los centros de redactación social donde los los internos, los reclusos también tienen labores. Para más que nada con con la idea de de que su reinserción social sea sea buena, se reintegra en la sociedad, ¿verdad? Entonces supongamos que esa persona ya ya este purgó su sentencia, ya cumplió con su su pena de prisión y algún familiar resentido, molesto, que es lógico, ¿verdad? Porque pues era, no sé, su hermana, su prima, su amiga o o su esposa o o algún parentesco había con esa persona que sufrió la violación. Diga, no, yo no estoy de acuerdo. Yo este ese cuate no puedo andar libre. Yo lo voy a demandar nuevamente porque no se vale y si es, tiene razón, pero por eso dice este artículo. Por ejemplo, ¿verdad? Que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, si él ya sea que se le absuelva o se le condena, es decir, que si ya esta persona pagó su su sentencia, ya no se le puede volver a a demandar por el mismo delito. Si comete otro, pues claro. Y no puede haber más de de en este caso de tres instancias. Normalmente, normalmente los los juicios así se van a una sentencia resolutiva y cuando hay el recurso de apelación. O de amparo, pues ya se va a lo que es una segunda instancia que un magistrado revisa el expediente. Este y bueno, pues ahí se va, se va a determinar la cosa juzgada, es decir, ya el el veredicto final. Entonces, bueno, pues ahí es es parte de de lo mismo, de lo jurídico, de lo que debemos de saber y bueno, pues este el fenomenismo se refiere a eso, a las actitudes que va cometiendo en las personas. Que hay muchos factores en criminología, veíamos mucho los factores endógenos y exógenos. Entonces, el factor endógeno es el factor interno, su familia, a lo mejor viene una familia disfuncional, la persona o a lo mejor fue abusado o a lo mejor este. Fue, fue víctima de maltrato intrafamiliar, muchas cuestiones que orillan a una persona a cometer diferentes tipos de delitos, verdad? Esos son los factores endógenos y este los factores exógenos, pues en la sociedad, cómo lo ve la sociedad, las oportunidades que le ha negado o o lo que le ha brindado la vida. Entonces, todo eso se va conjugando y se va creando un un análisis del perfil del delincuente, verdad? De 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 por qué comete esa actitud y que lo orilló a a llevar a cabo esta esta situación, porque psicológicamente cualquier persona. Podemos ser este en una circunstancia de adversidad económica, social y demás, se puede delinquir, verdad? Pero cuando estamos en una estabilidad mental, emocional, espiritual y y hasta económica, pues nunca va a pasar. Sería muy raro. Entonces, ahí son todas esas cuestiones que se deben de analizar y bueno, pues este son los fenómenos secundarios los que terminan una sentencia. En términos jurídicos, los fenómenos primarios son las fuentes formales del derecho, es decir, ya en términos lo que un juez tiene como herramienta para para realizar un juicio. En términos jurídicos, normalmente es la ley, principalmente y posteriormente la jurisprudencia, que son las opiniones que se han llevado a cabo o las resoluciones de de cómo se han llevado a cabo otros casos similares y cómo se han resuelto. Entonces eso es jurisprudencia. Y bueno, también la puede consultar el juez. En este caso, la costumbre, lo lo como dice, se se respetan mucho las costumbres en las garantías individuales lo vemos las costumbres, los usos. En este caso el derecho, ¿verdad? También tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no dañe la moral, las costumbres o el derecho de otra persona, ¿verdad? Tu derecho termina donde empieza el de otra persona. Bueno, entonces los fenómenos de poder son los que nacen del poder político de un país de su gobierno o instituciones en obediencia y sumisión o al revés en insumisión. Otra distinción de los fenómenos jurídicos serían los fenómenos de instituciones que estudian las instituciones de carácter universal. Pues un fenómeno jurídico, pues es, es, es una situación que se da en este caso o muy repetitivo o de una manera inusual, ¿verdad? Entonces, eh, aquí nuestro autor conceptualiza como, como fenomenismo, eh, lo que aparece en la sociedad, lo que muestra la sociedad, ¿sí? Y comenta que tiene dos factores, el primario, que es, eh, la esencia de, de para qué se va a crear esa ley, y el secundario, que es, eh, cómo se va a, digamoslo así, a sentenciar ese delito, así como leve, como grave, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Aquí, aquí quedan, este, varias, parecidas al aire de, de este tema, puesto que es un tema filosófico, y bueno, pues espero lo hayamos entendido. Y bueno, por ahí estaba, estaba viendo una conferencia de un doctor de mucho prestigio, ¿verdad? Eh, Miguel Carbonell, que ha escrito muchos libros, y él, este, coincide mucho en algo que él comentó, que dice que, sabemos cuándo entramos a estudiar, eh, derecho, pero no cuando terminamos, porque el derecho siempre está cambiando, las leyes están cambiando, eh, digo, yo lo comento así, con, con toda humildad, yo me sabía así las garantías, este, del uno al veintinueve, así ya de memoria, y entro, y ya cambiaron muchos artículos, y otra vez a volverlas a repasar, porque, eh, anteriormente la discriminación estaba en un artículo y ahora está en otro, eh, anteriormente establecía la pena de muerte al artículo veintidós, en caso del parricida, del traidor a la patria, y demás, y ahora ya no, ya dice que está prohibida, entonces, entra un nuevo presidente, entra un nuevo, eh, 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 congreso de la unión, diputados y crean, o modifican las leyes que ya estaban, las van cambiando, y en un futuro, pues, va a haber más cambios, entonces, siempre tenemos que estar leyendo, tenemos que estar estudiando, porque, pues, nunca acabamos de aprender, ¿verdad? Siempre somos estudiantes, y siempre hay que seguir investigando. Y bueno, pues, esta es la clase de hoy, jóvenes, eh, por ahí, les mandé un cuestionario, chéquenlo, porque hubo gente que, algunos no les fue muy bien, y, y, y me extraña, porque el cuestionario, pues, estaba muy completo, se vieron en las clases, se vieron los temas, y hubo otros que les fue muy bien, que, bueno, ahí estuvo medio variado las cosas, y bueno, pues, este, sigan por ahí subiendo actividades, yo sé que es lo que les cuento a ustedes, las actividades, los foros, y, eh, los exámenes, pero bueno, esto es nada más para enriquecer el tema, la clase, y que no se quede así muy escueto, nomás sube una actividad, un foro, y ya, ¿no? Para, o sea, es el lado humano de la materia, que, que el maestro, ahora sí que, que ponga su cara y explique el tema, para que ustedes queden con esa, esa sensación de que, de que, pues, se les explicó el tema, se vio, y como todo tema, este, tiene sus, sus puntos álgidos, y, 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 y hay cuestiones confusas, y hay cuestiones, este, que los mismos autores, vemos aquí, eh, Kant, discrepa de Berkeley, y entonces, ahí, ahí está lo interesante, ¿verdad? Cada quien tiene un distinto punto de vista, y bueno, pues, este, nos estamos viendo en las siguientes clases, échenle muchas ganas, y tengan bonito día. Hasta luego, cuídense mucho.